Que rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos de Dícale a Dios en este día. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús nos hace una invitación muy directa a cortar todo aquello que te hace pecar. Cortar aquello que te lleva a cometer pecado. Cortar aquello que te lleva a la destrucción de tu vida. Cortar aquello que te lleva a la destrucción de tu familia. Cortar aquello que te lleva a la destrucción de tu paz, de tu alegría y de tu libertad. Cortarlo. Una frase muy fuerte, pero a la vez muy directa. Muchos de nosotros sabemos y conocemos que tenemos ciertas debilidades. Todos las tenemos. Unos de una manera, otros de otra. Pero ninguno podemos decir que no tenemos debilidades. Todos somos débiles. Y en esa debilidad recuerda que es donde entra el mal atacar tu vida. Tu debilidad puede ser el mal genio. Allí entra el mal atacarte. Y allí es donde recuerda hoy Jesús que esa actitud de mal genio, esa situación que te desborda de rabia, de rencor. Hay que buscar la manera de cortarla. Hay que buscar la manera de apartarla de ti. Y allí es donde viene esta primera recomendación. Aprender a reconocer nuestra debilidad. Muchos de nosotros, hoy en día, nos está faltando saber reconocer nuestra debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? No debería haber excusas para reconocer cuál es tu debilidad. Pero muchos de nosotros no las reconocemos. Antes todo lo contrario. Buscamos ocultarlas. Buscamos guardarlas que nadie se entere. Pero sabemos que cuando entra el mal, nos ataca y nos hace daño. Y allí es la importancia del sacramento de la confesión. Cuando usted va al sacramento de la confesión, no tengas miedo de sacar esa condición que es tu debilidad. Padre, mi debilidad es ver que la pornografía me destruye mi vida. Nadie lo sabe que yo lo hago. Pero cuando yo estoy solo, me la paso horas enteras viendo y buscando pornografía. Esa es tu debilidad. O a lo mejor tu debilidad es dejar que la ira se apodere de ti. Y entonces cada vez que te dicen una palabra que te hace daño, que te hiere, que te recuerda una herida. Tú actúas con agresividad. Y allí es donde hay que reconocer cuál es tu debilidad. Esa condición que tenemos. El inicio de una vida, de una vida de fe, de una vida que da frutos, comienza cuando vamos reconociendo nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Algo y segundo muy importante. Si ya reconoces tu debilidad, ahora viene un segundo paso. Busca espacios espirituales que te fortalezcan. Lo repito, busca espacios espirituales que te fortalezcan. Ora, ve a misa, confiésate, comulga, vaya a un retiro. Haga un espacio de reflexionar en tu cuarto. Busca una canción, una reflexión, un tema que te ayude a fortalecer esa parte débil que estás teniendo en tu vida. Recordemos que Jesús, Jesús, para vencer el mal, estaba unido al Padre. Estaba unido al Padre. Jesús no solo soportó las fuerzas y las tentaciones y las debilidades que humanamente Él tuvo con sus fuerzas físicas, sino que todo el Evangelio nos está narrando que Él estaba unido al Padre. oraba, lo buscaba, noches enteras se la pasó orando. Cuando lo vemos en el Monte de los Olivos, estaba orando. Justo ese es el espacio que he creado a través de YouTube los jueves, cuando busco ese espacio que digo, oren para no caer. Porque la oración es el espacio que nos da esa fuerza para recuperarnos de nuestra debilidad. Y diría un tercer momento, un tercer momento. Y es reconocer las zonas de más peligro para ti. Aprender a reconocer las zonas que son peligrosas para ti. Ejemplo, si tu debilidad es el alcohol y estás batallándolo, no te acerques a amigos y personas que se la pasan tomando y que te están diciendo, tómate este trago. Si tu debilidad es la infidelidad a tu pareja, no te acerques a otra persona que te llame la atención y ubica esa zona de peligro. No te quedes con esa persona solo o sola, porque estás en una zona de peligro. Recordemos que incluso cuando vamos a ciertas zonas de lagos, nos avisan peligro. Esta zona es peligrosa. Hay tiburones, hay caimanes. Es una zona profunda. Es una zona donde el mar cambia de un momento a otro y ponen el letrero peligro. Y esa zona es la que usted y yo aprendemos y necesitamos identificarla para poderla atacar. Aprender a identificar nuestras zonas de peligro. Es tan importante cuando usted y yo aprendemos a identificar esas zonas de peligro. Nos podemos terminar evitando grandes dolores, tristezas, aflicciones. Por eso hoy Jesús nos lo repite una y otra vez. Si sabes cuál es tu debilidad que te lleva a pecar, córtalo, córtalo. No lo sigas cargando porque te va a terminar haciendo daño. A todos ustedes una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.